Sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy 6 de julio del año 2022, es el sorteo 10274. Los saludo desde el edificio Rosetal, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía S. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 0. Continuamos con el número 5. Seguidamente con el número 1. Y finalizamos con el número 6. Ganadores con el superpleno 0516. Ganadores con el pleno 516. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.